Noticia último minuto, Delfín Hernández reporta para todos ustedes, desde la 145 Irving Avenue, convocando a la comunidad latina a participar a una marcha pacífica, hoy 17 de marzo, en punto de las 2 de la tarde, para luchar sobre una licencia de manejo para toda la comunidad hispana. Sean todos bienvenidos y este es el último reporte. Para las autoridades de este estado, Nueva Jersey, que nosotros los hispanos necesitamos una licencia de manejo. Por lo tanto, queremos hacerles una invitación a cada uno de ustedes para que se presenten en punto de las 2 de la tarde, para así llevar este evento tan histórico y tan necesitado. En los últimos años hemos visto que la comunidad hispana ha sufrido grandes problemas por conducir vehículos sin licencias en el estado. Para las autoridades de este estado, por supuesto, es un delito conducir sin licencias de manejo. Y nosotros los hispanos somos quienes realizamos los trabajos en los campos, en la construcción, en los restaurantes y en diferentes áreas. Y por esa razón, hoy decidimos levantar la voz, ya que sabemos que mucha gente, al manejar sin licencia, ha sufrido problemas de deportación y también ha pagado tickets de hasta 500 y 600 dólares. Por lo tanto, nosotros no vemos muy bien eso y queremos convocar a toda la gente para que aprovechemos a pedir una licencia de manejo. Y así paremos de sufrir tantos problemas, tantos desastres en nuestro corazón, ya que nos afectan moral, física y psicológicamente al decirte que estás conduciendo sin licencia de manejo. Y es cuando el policía te sorprende manejando, obviamente, que te pregunta por una licencia. Y si tú no cuentas con esa licencia, pues te quita el carro y te manda a tu país de origen. Y es por eso que convocamos a la gente hispana, principalmente a los hispanos que necesitan una licencia de manejo. Les hacemos una cordial invitación para que se presenten a este centro histórico, a este punto de referencia, 145 Irving Avenue, en las 145 Irving Avenue, en punto de las 2 de la tarde. Esperamos contar con la puntual asistencia de todos y cada uno de ustedes, para todos juntos levantar la voz y decir licencia sí, promesas no. Porque sabemos que los políticos en los últimos años, cuando ellos necesitan ocupar el cargo y el poder, ocupan a la comunidad latina que cuenta con papeles, los ocupan como trampolines, engañándolos y mintiéndoles a la misma vez, diciendo que les van a apoyar y nunca les apoyan. Es por eso que hoy nos estamos uniendo a esta lucha benéfica para todos los miles y miles de hispanos que vivimos en la ciudad de Bristol, Nueva Jersey. Pasen una feliz tarde, yo soy Delfín Hernández y claro, les hago este reporte para que se mantengan informados. Y esperemos contar con su puntual asistencia.